Hola, hola, ¿cómo están? Sé que va a ver todo súper oscuro porque estoy aquí sentada en mi galería con Wilma y de repente empezó a llover. Sí, empezó a llover, son las diez y media de la noche y oigan qué rico cómo está lloviendo, miren, yo hace un rato me vi un baño, hice la cena y todo y me puse a hacer unas clases con Natalia y ahora me senté un ratito aquí, también hice un té, me tomé una tacita de té calientita casi ahora y empezó a llover, miren qué rico, miren cómo está. Ay, está haciendo una brisita rica, yo tengo esta frazadita, así que me voy a cubrir un poquito, pero miren qué rica se puso de noche, de temprano cómo puede llover porque la brisa así como que traía un olor a lluvia y yo dije, ay, yo creo que va a llover y miren, sí, sí empezó a llover. Me encanta que llueva de noche, me encanta, me encanta. Le puse ahí el flash al teléfono para que no se vea tan oscuro. Ya dormí, mi amor, te estás al sueño de la lluvia. Eso quiero yo, dormir. ¿Tú quieres dormir? Sí, tengo el sueño de controlado. Pero no eres tú solo que estás así, hay muchas personas, o sea, habemos muchas personas que tenemos el sueño de controlado ahora en esta cuarentena, porque yo sé que sí que me lo han dicho. Me está dando, me está cayendo lluvia ahí en los pies, qué rico, se siente frita. Se siente frita la lluvia. Ustedes no saben que son las 11 de la noche, yo dije que eran las 10 y media, son las 11 ya, las 11 de la noche. Pero yo no tengo sueño, ¿tú tienes sueño, Wilma? Ay, yo quiero. Yo me tomo un jugo de tamarindo ahí a ver si. Yo creo que tú te vas a dar, Missy. Me tomo un jugo de tamarindo y yo creo que va a ser efecto. Sí. Estoy aquí llamando y suelo. Bueno, yo me voy a poner a editar un vlog. Así que las veo ahorita o mañana, mañana si Dios quiere. Así que bye, bye, chicas, bellas, nos vemos mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casi se siente ella. Chicas sickos ya. Miren qué rica lluvia. Son ya las 5 de la tarde. Intestó a llover. Hoy día martes. Muy bien,irito. P stato un poco de un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! En las mismas tazas Siempre uso esa para Willman y esta para mí Así que vamos a tomar cafecito ahora Bueno, para la galería tomar café, miren Aquí llevo un pan ¡Qué rico eso, verdad! ¡Qué rico es tomar café con pan! ¡Muy pronto está bueno! ¿Está bueno el café? Sí Miren, qué rico Y un pancito Suavecito ¡Mmm! Ya dejó de llover Dejó de llover, pero Está todavía Cayendo así como ligerita Gotitas de agua ¡Miren qué rico! ¿Qué tuvo? Mira para allá Hay un tinaco con un caño de agua ¡Ajá! ¡Rico, rico! ¡Rico! Se empezó a llover otra vez, miren Allí hay un pajarito, miren Allí está el pajarito Y no se mueve de ahí Tiene rato ahí Se está bañando Se está bañando Ya Wilma se tomó el café Yo no Yo tengo mi café aquí todavía Está calientito Chicas bellas ¿Cómo están? Hola Estoy perdida yo por aquí Por YouTube Tengo varios días Que no grabo vlogs Pero vamos a empezar El día de hoy Ya hoy es día jueves Ya son la una y media O yo creo que son la doña De la tarde Y estoy terminando De cocinar Miren Estoy haciendo unos Plátanos maduros fritos Por aquí ya saqué esto Tengo un arroz blanco Puesto aquí Que ya está Y voy a freír Esta chuleta De cerdo ahumado Pero no lo voy a freír Toda Porque Wilma no come Nada que sea de cerdo Voy a freír Dos chuletas Nada más Para los niños A Wilma le voy a hacer Otra compañía Algo súper fácil A lo mejor Sea una tortillita De huevo Con ají Algo fácil Y bueno Hoy gracias a Dios Amanecimos bien Dándole gracias A papá Dios Por un día nuevo Gracias por el aire Que respiramos Gracias por todo Y voy a terminar De cocinar Para hacer tantos Oficios que hay que hacer Hoy en la casa Como limpiar Fregar De todo Estos oficios no se acaban Nunca Y bueno Ahorita las veo Ya cuando termine De cocinar Miren aquí tengo que botar La cáscara De los plátanos Que pelé Sí Chicas bellas Bueno ahora vamos a hacer Un café Ya hace rato Que comimos Ya hace como Dos horas Que comimos Ahora vamos a preparar Un rico café Y yo les voy a ayudar Voy a estar utilizando Miren chicas Esta cafeterita Que me la regaló Mi amiga Patricia Ella siempre tan bonita Comigo dándome regalitos Entonces ella me regaló Esta cafeterita Y la voy a usar Por primera vez hoy Hace como tres días O cuatro Que ella me la regaló Y este ya yo la lavé bien Y la esterilicé Con agua caliente La puse a botar Agua caliente Para que se limpiara Por dentro Entonces ahora voy a hacer Un café Bueno miren Yo compre este paquete De filtros Aunque esta cafetera Trae su propio filtro Este papelito Es tan nuevo Que Wilman se lo puso Para ver si le servía Pero miren Ella trae esta Como canastita Que es como Su propio filtro De poner aquí El café Miren Pero de todos modos Yo le voy a poner uno Voy a utilizar Este mismo Que esta limpio Por si la mosca Verdad Vamos a ponerle un filtro Para que el cafecito Como que No se Se cuele mejor Ahí esta Entonces Aquí tengo El El café Yo Como es primera vez Que la voy a usar Exactamente No se que cantidad De café en polvo Le tenga que poner Ya se que eso Depende del agua Pero voy a hacer Café Como para dos tazas Aquí puse el agua Que ahora La vamos a vertir Aquí Y nada Vamos a poner el café Le voy a poner Nuez moscada Que miren Todavía me queda Muchísima nuez moscada Nuez moscada Me queda Esta es de la que Me mando mi amiga Lidia Se acuerdan De aquel paquete grande Que ella me mando Muchísima cosita Y ahí viene Esa no es moscada Y ahí me queda mucho Y nada Vamos entonces A colar el café Chicas Miren aquí puse Esa lucecita Pero la pila Ya están Muy muy descargada Miren Esta es con batería Con pila Esta pila Tiene mucho tiempo Con ella Y le tengo que comprar Unas pilas nuevas Para que Así alumbre mejor Aquí también La lucecita Ya la pila Están un poquito Descargadas Pero bueno Esta es labtora Esta es la nuestra Esca Esta es la nuestra Y Esta es la nuestra Vez La ecuación la de su mamá chicas miren aquí ya está eso lo que me gusta de esas cafeteras eléctricas que de una vez sale el café en la greca común en la greca normal se toma su tiempecito el café para subir pero aquí sale de una vez hoy el agua que le puse aquí fue agua filtrada que le puse y huele rico huele a café ahí la voy a dejar un ratito en lo que se termina de subir todo el café y ahora regresamos para endulzar el café ya el café está así que bueno aquí tengo mi tacita la de wilman el azúcar y voy a servir el café y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Sí, sabe muy diferente. Y por internet, porque así es que están dando la clase ahora. Entonces, Chelsea está por ahí buscando el video que le mandó el profesor. Porque tenemos que hacer un ejercicio en familia. Esa es la tarea. Y mandársela. Así que... Ahí le agarramos un poquito. Le agarramos un poquito ahí haciendo el ejercicio. Chelsea está buscando el video. ¿Eh? Déjame contarle lo que me ha pasado. Miren. Miren para acá. No tengo mesita de centro. Me pasó un accidente. Y ustedes ven esa decoración que yo puse bien bonita en la bandeja. Ahí en la mesita de centro. Pues yo puse el caballito de mar ahí dentro de la bandeja. Y me encantó cómo quedó ese arreglo. Pero, este... En la noche yo estaba ahí sentada. Y cuando me fui a parar, yo le topé al caballito. Le topé. Y se cayó. Gracias a Dios no se rompió. Pero sí se rompió el cristal de la mesita. Miren. Entonces, tuvimos que sacar la mesita de aquí. Porque se rompió. El cristal se le rompió. Y el caballito quedó entero. Gracias a Dios no se me rompió. Entonces, tuve que poner la bandeja aquí en la mesa del comedor. Y miren. Miren, el caballito quedó enterito. Lo único que se le hizo fue como un peladito ahí. Miren, déjame ver. Miren ahí. Se caqueó ese poquito. Pero no se me rompió. Qué bueno que no se me rompió. Pero el cristal de la mesita sí se rompió. Y ya tuvimos que quitarla de ahí. Hasta que yo compré una mesita nueva. Vamos a ver cuándo será eso. Pero, si quiero comprarme una mesita nueva ya. Miren, ya aquí Chelsea puso el teléfono. Porque ella tiene que grabarlo. Para enviarse al profesor. Y así. Ahí anda yo con unos pantalones cortos que me puse para hacer ejercicio. Y luego nos vamos a ir. Wilman y yo nos vamos a ir a caminar un poco para acá afuera. Que estamos yendo todos los días a caminar. Ahorita vamos a ir dentro de un rato. Vamos. Ya ahí Chelsea puso el video en pausa. Para empezar a hacer ejercicio. Puso unos tenis. Puso unos tenis y hacer un poquito de ejercicio. Nada más son como 15 o 20 minutos. Para mandárselo al profesor. Y ya luego Chelsea entonces se lo envía. Vamos a ver. ¿Dónde está la vaina? Tú lo quitaste la imagen. Este es el ejercicio que tenemos que hacer ahí. Un poquito nada más. Vamos a ver cómo nos sale. Un poquito nada más. Un poquito nada más. Un poquito nada más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que amanezca ya todo limpio.